Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, es momento de las noticias. Sonora seguirá trabajando para ofrecer certidumbre y ventajas competitivas que favorezcan nuevas inversiones, aseguró Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, al inaugurar el segundo centro de operaciones de Internet Brands, compañía líder en servicios de comunicación digitales a nivel internacional. Destacó que la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich recupera la confianza, el dinamismo y el crecimiento, así como la generación de empleos, como no se veía en los últimos veinte años. Informó que Internet Brands, con sede en California, empleará a ciento quince sonorenses con alto perfil en conocimientos de inglés, en ingeniería de sistemas software, soporte técnico y atención a clientes de empresas radicadas en los Estados Unidos. Por otra parte, la ola roja sonorense está lista para afrontar las cuatro etapas de la Olimpiada Regional, en la cual presentará una delegación de más de mil integrantes que con orgullo buscará los boletos a la fase nacional. Genaro Enríquez, director de la CODESON, informó sobre las salidas de los atletas de nuestra entidad que verán acción con el objetivo de mejorar las marcas y superar lo realizado en el ciclo anterior para conseguir los pases a la Olimpiada Nacional dos mil diecisiete, que mayormente tendrá por sede Monterrey, Nuevo León. Comentó que es una etapa difícil, pues hay que enfrentar a cuatro entidades, entre las cuales destaca una potencia como lo es Baja California, ubicado entre los mejores cuatro estados del país en el medallero olímpico nacional, pero ponderó la calidad de varios atletas sonorenses que van a refrendar su jerarquía regional. Al momento, la información aquí en Radio Sonora, siga con Nathalie Montaño en mi tierra, regresaremos con más noticias en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.